¿Qué sentido tiene esto? Aparentemente ninguno, solo los tenían. Oye, eso es infravalorar su influencia. Tenían toda una red que estaba pensada para desperdigar fotos de estas cosas. Oye, mira, mira, está haciendo algo. Viene para acá. No, 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 ¿qué cree que está haciendo esta cosa? Oye, ¿qué hago? Ok, ok, tranquilo, no te muevas. Esperemos a que decida levantarse, ok, lo lograremos. ¿Cuánto tiempo será? Horas, tal vez años. No tengo horas ni tal vez años para esto. ¿Qué tal si intentas irritarlo moviendo tus dedos por sus fibras queratinosas? Tal vez eso lo aleje. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, hazlo. No tienes idea, ¿cierto? Claro que no, es mi primera vez viendo uno de estos en vivo, pero inténtalo. Ok, bien. ¿Está funcionando? ¿Qué? Hay un ruido extraño y rítmico emanando de él justo ahora. Oh-oh. ¿Qué quieres decir con oh-oh? No quiero que te asustes ni nada, pero creo que lo activaste. ¿Acti... qué significa? Como dije, no soy experto, pero si el sonido se detiene, seguro explotará. No, no lo hará. ¿O sí? Los datos indican históricamente. Los humanos tenían un juego de mesa llamado gatitos explosivos, así que sí, lo hará. Ay, vas a morir ahora, quema. ¿Qué? ¿Por qué los humanos se acercaban a estas máquinas asesinas y peludas? ¿Uno para el otro? Confirmado. No, no, no. En serio, ¿ahora qué? Díter a vaid. F 집 con... Oh... versucht... ... Gracias por ver el video.